Además de ser una necesidad, la comida puede ser un placer y también un arte que se estudia y se practica en la alta cocina. Un mundo que poco a poco se ha venido diversificando y expandiendo en nuestro país. Cynthia Membreño nos presenta a tres exponentes del grupo de jóvenes chefs que están cambiando el panorama de la gastronomía en Nicaragua. ¿Se le hace agua a la boca? Detrás de cada platillo hay un joven profesional de la cocina. Ellos son el nuevo rostro de la gastronomía nacional. En el momento a cocer los tortellinis. Aproximadamente unos seis minutos. Cristina Gómez es la chef ejecutiva del restaurante El Segundo. Su pasión por las artes culinarias inició desde su infancia. Obviamente por ser pequeñita nunca me dejaron entrar a la cocina, pero fui poco a poco. Primero empecé con la limonada, luego fui preparando el arroz y así sucesivamente. Pero es algo que traigo desde pequeña, pero nunca lo vi como una profesión. Simplemente se introduce la pasta y se le da vuelta. Para Cristina es un gran reto liderar la cocina de un restaurante de alto perfil, apenas en el inicio de su carrera. Todo el tiempo la gente pregunta, ¿Este es la chef? O me preguntan a mí directamente, ¿Y quién es el chef? Y tengo que responderle yo y se quedan obviamente un poco perplejos. Pero sí, ha sido un gran reto. Es la parte más difícil, el sexo, la edad, lo físico, el aspecto físico. Abrirse campo en una profesión tradicionalmente masculina es un desafío de todos los días. Con el equipo es muy, muy, muy difícil, sobre todo por el tema de machismo que tenemos en esta sociedad. Todo mi equipo en cocina son hombres, todo mi equipo en cocina son muy buenos realmente, pero aceptar esa parte de mi jefa es una mujer y tiene 24 años ha sido un poco difícil, pero te lo ganas con el ejemplo. Cristina estudió en Italia y regresó a Nicaragua porque quiere ser parte del naciente movimiento culinario. Mi idea es obviamente apoyar siempre, apoyar a la gente a que siga soñando. Yo sé que hay mucha gente que le gusta la gastronomía, pero que tiene miedo de estudiar gastronomía por exactamente de qué voy a vivir cuando esté graduado de gastronomía. Entonces quiero ser una, quiero ser parte de eso. En Crevets, Edwin Pichardo dirige una cocina en donde se preparan platillos basados en recetas fusión. Su experiencia como empresario le enseñó que la administración de un local viene de la mano con las artes culinarias. De nada sirve que cocines muy bien si no tenés la parte administrativa, vas a fracasar. O sea, hay una parte de costos, de economía, de recurso humano, de manejo de inventario, de personal, de buscar los mejores ingredientes a los mejores precios para poder dejar un mejor producto, de relaciones humanas para poder tratar con los clientes. Siempre tenés que poner la mejor cara, siempre tenés que sonreír por muchos problemas que tengas. La cocina de un restaurante debe seguir una rutina militarizada. La gente tiene que entender que en las cocinas hay tiempo. Es decir, si vos necesitas que este pollo se cocine por cinco minutos, si vos lo dejas cinco minutos, cero, dos segundos, ya lo dañaste. Y si lo sacaste cuatro o cincuenta y ocho, no está en el momento que tiene que estar. Entonces hay una presión horrible porque además estás jugando con alimentos, estás jugando con el estómago del cliente. Podés matar a alguien, podés envenenarlo. En la superficie, restaurantes como Crevets son un remanso de paz, pero los artistas culinarios que lo hacen posible viven en una olla de presión. Mis trabajadores saben, mis colaboradores me han dicho, saben que soy un obro en la cocina. Pero a la hora, pero es en el momento y en el rush. Después platicamos, jugamos, compramos polvorones y Coca-Cola, nos echamos un partito de desmoches y no pasa nada. Edwin Pichardo se formó en Perú, el epicentro de la revolución culinaria de Latinoamérica. Yo siento que los que tenemos acceso a una muy buena educación tenemos una responsabilidad social con el país. Si nosotros no invertimos en el país, ¿quién lo va a hacer? Nosotros, los jóvenes, tenemos que apropiarnos de nuestro país y decir, nosotros vamos a sacar adelante este país. Si la mano de obra calificada se va de acá, entonces, ¿quién lo va a hacer? Terminan viniendo los extranjeros, montan su changarro y dicen, hombre, yo lo pudiera haber hecho. Este fin de semana no se pueden perder, súper, súper rico. Tenemos un especial de comidas asiáticas. Hazel Cuadra tomó un camino distinto. Comparte su talento culinario a través de los medios. Ella dirige la revista Simple Gourmet y un programa de cocina en Televisión Nacional. Yo nunca había salido en la televisión en mi vida, nunca había ni pensado en ese rumbo como una posibilidad para mi carrera. No sé, no lo veía como algo de más que nunca lo había hecho. El resultado de su casting fue mucho mejor de lo esperado. Llegué el lunes, me acuerdo de hacer el casting y la cosa que más me asustó fue eso, que me sentí bien cómoda cuando enciende la cámara y yo ni siquiera estoy cocinando, estoy haciendo una mueca de una receta y me sentí muy cómoda. Dos años después llegó su revista, un proyecto que surgió del vacío que Hazel identificó en el mercado nacional. Teníamos un montón de revistas, un montón de libros de cocina, un montón de revistas que eran extranjeras, aun que fueran en español, el lenguaje nunca es el mismo, los ingredientes nunca son, ni siquiera a veces no hay o a veces están escritos, le dicen de otra forma. Sus conocimientos de administración y marketing le sirvieron para remontar esta aventura editorial. Todo el aprendizaje en el área de mercadeo y de administración es invaluable ahorita para lo que yo hago y para cualquiera persona, o sea, estoy segura que si las personas de un restaurante, si sos chef de un restaurante, todo te sirve porque como decís manejo personal, es manejo de costos, manejo de análisis, de estrategias, cómo agrandamos, mercadeo, toda la parte que tiene que ver con eso. En 2014, Hazel tiene nuevos proyectos para su revista. Nuestra intención es tratar de sacarse implícord a Centroamérica, a países de Centroamérica, entonces estamos trabajando con diferentes colaboradores y diferentes editores de otros países en Centroamérica para poder lograr que eso suceda. Con cada platillo que preparan, Hazel, Edwin y Cristina están poniendo Nicaragua en el mapa de la gastronomía. Y lo mejor de todo es que usted mismo puede comprobarlo. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.